Apenas quedan tres semanas para que la sexta temporada de Juego de Tronos llegue a su fin. Para adelantar a sus fans que podrán encontrar en los nuevos episodios, HBO ha anunciado el título oficial de sus dos últimos capítulos. El primero de ellos recibe el nombre de The Battle of the Bastards, La Batalla de los Bastardos, y a juzgar por su título anticipa un duro enfrentamiento entre Jon Snow y Ramsay Bolton por el control de Invernalia. Por último, el episodio 10 tendrá como nombre The Winds of Winter, Vientos de Invierno, igual que la última novela de George R.R. Martin, y durará 69 minutos. Se confirma así la promesa hecha por David Benioff y Dan Weiss de que el final de la sexta temporada de Juego de Tronos será el más largo de la serie. Estos dos capítulos serán dirigidos por Miguel Sapoknik, el mismo realizador que llevó a la gran pantalla Hard Home. De momento se desconocen sus sinopsis, pero gracias a sus reveladores títulos, los fans pueden comenzar a imaginar el futuro de los Siete Reinos. Antes del brutal enfrentamiento entre Jon Snow y Ramsay Bolton, el próximo episodio de Juego de Tronos mostrará el tenso enfrentamiento entre Jaime Lannister y Brienne de Tarth, así como a la montaña protegiendo a Cersei de los gorriones. Estos sucesos revelarán detalles inéditos en los libros como ya fueron la trama de Bran, la revelación sobre el origen del nombre de Odor, el destino del perro o la identidad de manos frías.